Y pues, hola a todos, aquí WillSufinian55 y nos encontramos en Tema Extremo 8 O sea, esperen, esperen, ahorita les voy a explicar todo lo que ha pasado y por qué estamos en nuevos avances, ok? Y esperenme, esperenme, esperenme por favor que el sol ya se está ocultando Y hay que poner esto Bueno, pues ahorita en lo que lo estoy colocando Les voy a explicar qué fue lo que pasó Estaba grabando este video de cómo terminábamos de construir el fuerte Jason O sea, cómo ya le poníamos el vidrio, el techo, las antorchas, las trampillas y todo Y qué creen que fue lo que pasó? Que ya no sé cortar los videos, las partes que utilizo Y pues saben Este... Lo que fue que pasó es que lo corté mal y todo el contenido del video se borró Se borró todo No quedó nada, nada Y pues por eso ahorita estoy arreglando esto Y les quiero mostrar eso, ¿no? Vamos a ver Es que aquí va una trampilla Ahí está Ok, estamos Y que también aquí van trampillas Vamos a colocarlas de paso aquí Oh no, así no Tendrá que ser Oh no Ok, entonces ahorita les voy a explicar Por qué cocinamos vidrio, arena Para que nos salga vidrio y todo Oh no Ya está Ok, ya está todo Y entonces esto fue lo que hicimos Quedó muy bonito Vista hacia atrás Hacia los lados Y aquí la subida para dar la... La... Esta máxima que va a ir a un puerto Que vamos a hacer ahí Donde vamos a ir Pero va a ser de un bloque Así que hay que tener muchísimo cuidado Ok, oveja ¿Estás bien oveja? Mírame Mírame oveja Estás bien, ¿no? Así subimos Por acá y todo, ¿no? Es como una salida También coloque un cofre Desde el video pasado Ah, y también vamos a hacer algo Vamos a subir Y vamos a bautizarlo Algunos dirán Pero si solo se bautizan a los bebés Sí Pero no solo a los bebés También le ponen el nombre A él No Ahí está Así que Te nombro como el fuerte Jason Vamos a ver A ver El Fuerte 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 J Así lo escribí Jason Ok Fuerte Jason Ahí está Que nuestro fuerte De así Lo tenemos Y luego Aquí nos vamos a ir Tu, 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 tu Anuarnos Va a estar muy padre También no sé Si va a chocar Con la gran marca Pero puede Puede Que sí Ok Vamos a bajar Y también estamos en campaña Ya Y también tengo mi skin Estamos en campaña O sea Donde los videos Van a durar Diez minutos Así que este es rápido ¿No? Vamos a conseguir Demasiada tierra ¿Y ven mi skin? ¡Woo! Está bien padre Con la W de Wilson 555 Ok Ahorita quizás Vayamos A hormig Pero De todas formas Vamos a tener que hacer eso Vamos a tener que hacer eso Ok Estos son varios Varios Varias cosas Los botes Que vamos a hacer ahí Vamos a dormir Dorme Dorme Estamos durmiendo Ya Amaneció Feliz Navidad Que ya amaneció Y no les ha anunciado De que Saben que va a pasar Va a salir Bueno pues Una animación Que se va a llamar Este Las aventuras dentro Las aventuras dentro Minecraft Ok Lego Se va a ir bien Desde aquí Desde aquí Vamos a hacer todo Se va a salir Se va a sacar Uy No te desvíes Hermano Oye Vamos a poner Algunas Aunque sea aquí Guau Ya está Y si me caigo Saben que va a pasar Yo no voy a cobrar El hospital Ustedes lo van a cobrar El hospital De Minecraft Ay Que mala suerte Que no voy a poder Ir al Minecraft Yo quería hacer Pero quizás El año Que entras Y voy Bueno Si algunos Mis suscriptores Suscriptores O algunos Este Así Fans Quieran Que O sea Que les gustan Mis videos Me pueden apoyar Para ver el especial Diciendo que sea En Amsterdam En Amsterdam Olanda En Maicon De 2016 Porque quizás Me vaya Allá El año Que entra El año Que entra No Este año Este año Va a ser En Londres En primavera Bueno Va a ser En 2015 Ahorita Si Y entonces Aquí traigo Los legos Aquí los tengo Aquí un lado Va a estar Muy buena El trailer Se me atrasó Un poquito Pero Va a salir De que va a salir Va a salir Eso si seguro Ok Ahora nos vamos Uy Ay 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 No dejes de apretar Shift Por lo que más Quieras Eh Wilto Agh Wheeloo Agh 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 quizás ya desde aquí ay no hemos ido a la mina quizás vayamos la próxima semana hoy hoy un saludo hasta qué acabó la tía Uff, ahí está la cueva a la que vamos a explorar cuando encontremos el Iron allá abajo. Tenemos que llegar hasta allá. Vamos a que sea aquí, por si acaso. Uy, 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 así vamos a pasar, ¿eh? ¿Qué? Me estaban diciendo a mis amigos que algunos de mis videos están un poco aburridos y que empezara con TNT encendiendo y explotando en supervivencia. ¿Dónde voy a sacar tanta la desperdicho y me mato? Bueno, esa ya es otra un poco locura y exageración. Uff. A ver si alcanzamos a ver. El chiste es que se alcanza a ver desde aquí. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Tengo vidrio, aunque si tengo un poco más de vidrio, ¿saben qué? Podríamos quitarle dos bloques de ahí. Ponerle, no traemos cargando. No hay en el horno tampoco. Los bloques creo que no hay. No hay, no hay. Pues no, no tenemos la verdad. Necesitamos más tierra y lo único que tenemos es demasiada piedra. Ya no sé, ya tenemos una. Sí quería que fuera mi habitación. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Sí. Bueno chicos, estos han sido nuestros 10 minutos. Y saben qué, vamos a subir y vamos a despedir. ¿Dónde quieren la foto de miniatura? Aquí en el fuerte Jason. Aquí mero. A ver si no, acá arriba. ¡Oye! Viejo, tranquilízate. Le vamos a tener que quitar hacia abajo. Pero aquí ya tenemos bastante. Aquí, que sea. Y pues, yo soy Willzoo555 y me despido por hoy. Este es el fuerte Jason. ¡Chau! 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 Más para adelante. Así. Ok, bueno. Nos fuiste suscribirse. Likes. Este... Visualizaciones. Compartir con amigos. Les agradezco demasiado. Y hasta aquí llegó nuestro momento. Y nos vemos hasta la próxima chicos. Adiós. Saludos. Gracias.